Y la tensión ha sido constante a lo largo de esta sesión de hoy, como ha venido siendo la norma en este juicio contra el pibio José Silva. El juez que ha estado interrumpiendo constantemente tanto al tribunal como a los testigos, que ha intentado forzar su expulsión de la sala, el tribunal ha tirado de paciencia con él, pero no tanto con los preferentistas que han copado hoy la sala de vistas, a los que ha tenido que expulsar, a varios de ellos incluso ha impuesto algunos multas de 100 euros. Como una exhalación ha entrado Miguel Blesa en el tribunal. La jornada prometía y por eso los que se sienten estafados por él no se lo han querido perder. Se han desahogado en la calle y también en la sala. Hasta que el presidente del tribunal les ha expulsado. El señor que ha gritado, fuera. Los preferentistas se quejan, no se está haciendo justicia y no les queda otra que defenderse. Y si a mí se me pincha y se me calienta y se me trata a bofetadas con lo que se me ha robado, tengo que intentar defenderme. Algunos, los que se han podido quedar en la sala, le han visto la cara al que consideran su mayor enemigo. En el interior no solo el público ha puesto a prueba la paciencia del juez Beltrán. El acusado, el Pidio Silva, le ha llevado al límite. Señoría, no, no es como indefendido. ¿Me va a expulsar, señoría? ¿Y no tendría usted que dejarme aquí? Porque Silva y su abogado o exabogado, Cándido Conde Pumpido, han repetido estrategia y espectáculo. Este individuo está interrumpiendo permanentemente el interrogatorio. Este individuo quiero que conste para que se aperciba a este otro señor, que no es un individuo, del maltrato que infringe al acusado. Hasta rozar el esperpento. Que todo esto es nulo, ya somos Trendy Topic en Twitter, ya estamos saliendo en todas las cadenas y creo, señoría, que debemos dejar de dar este espectáculo. Un día el de la declaración de Blesa en el que el protagonista no solo ha sido él.